¿Cuándo llegaron por vez primera los aborígenes a las Islas Canarias? ¿Quiénes fueron? ¿De dónde procedían? ¿Vinieron por propia voluntad o fueron traídos por alguien? Son preguntas fundamentales, esenciales, que Arcomanía quiere responder. Desde la antigüedad se hablaba de las cadenas del océano, del mar tenebroso. Así se referían los clásicos al Atlántico. Su acceso y navegación siempre estuvieron envueltos por un halo de misterio. Los fenicios ya visitaron las islas con frecuencia, aunque en una operación de despiste y de camuflaje, trataron de ocultar bajo un tabú sus riquezas y las posibilidades comerciales que se encontraban más allá de las columnas de Hércules. La colonización de las Islas Canarias comienza formando parte del movimiento de los fenicios en el Mediterráneo, cuya primera gran industria capitalista es la fabricación de las salazones de pescado, derivadas fundamentalmente de las tripas de bonitos, atunes, caballas, etc. Y eso se hace en el sur de la península ibérica y se lleva hasta las Islas Canarias, incorporando gente del sur de la península ibérica y del norte de África para poblar las islas. Las Canarias fueron bien conocidas por los romanos, que arribaron a sus costas en diferentes ocasiones, como demuestra la arqueología. Al final de la Edad Media, la situación cambió, cuando las potencias europeas emergentes iniciaron la era de los descubrimientos. Este es el monumento a los navegantes en Lisboa. Representa el valor y la pericia marinera de aquellos que fueron capaces de enfrentarse a los peligros de los mares desconocidos, en su afán de llegar más allá. Todas las flotas armadas del Mediterráneo, desde la turca a la veneciana, pasando por la castellana y la portuguesa, ambicionaron la exploración del mar tenebroso, del océano Atlántico. Las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, Górgates o Espérites, como eran conocidas desde la antigüedad, fueron un primer paso en la conquista del océano inmenso. Tengo a mis espaldas los grabados rupestres de Fuente de la Zarza, uno de los lugares más sagrados de toda la arqueología de La Palma. ¿Por qué? Pues lo habla en el lugar. Esta frondosa laurisilva, con tilos, con laureles, estas brumas permanentes, nos hablan de ese mundo mágico para los primeros pobladores de La Palma que vamos a conocer. Las culturas aborígenes palmeras grabaron hermosas composiciones de espirales, de círculos, semicírculos y meandriformes sobre las paredes lisas del Caboco. Este Caboco, de Fuente de la Zarza, me ha parecido un lugar mágico. Ese camino que hemos hecho, abrazado por la laurisilva, la bruma, la humedad que nos rodea. ¿Qué pudo significar este lugar para los primeros pobladores de La Palma? Estamos situados a 1.200 metros. Aquí es justo donde choca el alicio. Entonces, si hay algo que es aquí permanente, es la humedad, la bruma que tenemos, la lluvia finita o chirizo. Entonces, esto es, evidentemente, era un santuario para los benoaritas. Los poblados de cuevas donde vivía están a kilómetros hacia el mar. Entonces, aquí venían, seguramente, en verano, a realizar algún tipo de ritos mágicos religiosos, donde tienen mucha importancia los ritos propiciatorios de lluvia. Si aquí sobresale, destaca algo, es el agua, la vegetación, la humedad, la exuberancia, la frondosidad del mundo. Pero no solamente es naturaleza, esta naturaleza maravillosa, sino también es arte, ¿no? Estos cabocos están completamente repletos de estas espirales, estas formas tan peculiares. Efectivamente, de hecho, esta es, desde el punto de vista estético, visual, es la estación más bonita y una de las más importantes de la isla, junto con los de la Fajana y el Verde. ¿Qué motivos destacan? Las espirales, los motivos circuliformes, círculos y semicírculos concéntricos. Nosotros pensamos que está relacionado con el tema del agua, de la lluvia, de la fertilidad, de la fecundidad. Los beniaoritas grabaron su arte a lo largo y ancho de toda la isla de La Palma. Actualmente existen unas 500 estaciones con grabados rupestres. Los petroglifos de El Calvario de Santo Domingo muestran formas misteriosas de los primitivos palmeros que se disuelven con un poderoso paisaje marino. Impresionan los roques de Tabaiba, Santo Domingo y Guincho. La belleza del lugar es grandiosa. Los meandros, espirales y círculos concéntricos se repiten en muchos otros paneles rupestres de la isla, como en el Caboco de El Verde o en la cercana estación de los petroglifos de La Fajana. Otras tallas rupestres son las conocidas cazoletas y canalillos, con amplia distribución en la isla, como muestra, las de Santo Domingo. ¿Qué querían expresar los beniaoritas con sus alambicados grabados rupestres? No lo sabemos, aunque quizás otras expresiones arqueológicas nos ayuden a conocer mejor a estos esquivos isleños, que no obstante, desarrollaron elementos comunes con las poblaciones de las otras islas. Con todo, los esferoides decorados, la industria ósea o los conocidos como crosses o boomerangs pueden considerarse producciones exclusivas de la isla. Los palmeros eran muy belicosos, tal y como los describen las crónicas y como evidencian los restos humanos, con contusiones y heridas de diverso tipo. Parece que en años de escasez practicaron el infanticidio ordenado, como también habría sucedido en Gran Canaria. La conquista de la isla de La Palma se incluye en la denominada Conquista Realenga, realizada bajo las órdenes de los reyes católicos. Se culminó el 3 de mayo de 1493, después de la caída del Reino de Granada y del descubrimiento de América. ¿Qué aspecto tuvieron los primitivos canarios? Vamos a viajar hasta la isla de Gran Canaria para conocer el rostro de una mujer, quién sabe si de una sacerdotisa, que habitó en el inexpugnable santuario de la fortaleza. La caldera de Tirajana en Gran Canaria es el escenario de nuestra investigación. Estos paisajes sobrecogedores nos van a conducir hasta el aspecto de los primitivos canarios. Un trabajo de arqueología virtual y paleogenética nos pondrá cara a cara con una mujer que vivió en la fortaleza durante el siglo V o VI de nuestra era. Las montañas, para los aborígenes de la isla, eran lugares sagrados por estar más cerca de Acorán, el dios de los cielos. Las crónicas castellanas citan los santuarios de Tirma y Umiaga. Tradicionalmente, la fortaleza se asoció al lugar de Ansite, el último enclave de la resistencia militar de los aborígenes frente a los castellanos. El 29 de abril de 1483, los nativos se rindieron. El yacimiento de las fortalezas es de los más antiguos de Gran Canaria y el que más larga o más aislada ocupación tiene. Tenemos una datación inicial del siglo V o VI, tenemos dos dataciones de seis más fechas, y tenemos una última del siglo XV. Coetánea, la propia conquista de la isla. O sea, tenemos, alberga todo el espectro cronológico del mundo indígena de Gran Canaria. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la fortaleza no muestran evidencias de combates, ni el lugar resulta adecuado para resistir un asedio. La fortaleza no fue un castillo, sino un santuario natural. A sus pies se encontraba un pequeño poblado, desde el que se ascendería a la cima del farallón para realizar los ritos religiosos. Los grabados antropomorfos que jalonan el camino representan a mujeres, con su típica túnica, y a hombres, lo que nos remite a un culto que bien pudiera haber sido dirigido por sacerdotes o sacerdotisas, quizás por las célebres mauguadas. En el Museo Canario de Las Palmas pueden verse multitud de restos humanos. Uno de ellos, catalogado por Raúl Bassa a finales del siglo XIX, tiene su origen en la fortaleza. Se trata del conocido como Umiaga 977, y es una mujer. Los responsables del yacimiento y el grupo de paleogenómica de la Universidad de La Laguna generaron una secuencia de arqueología virtual para descubrir el aspecto que tendría en vida, gracias a avanzadas técnicas digitales de reconstrucción facial. Lo primero era extraer ADN. Gracias a la secuenciación genética, se obtuvieron caracteres tan importantes como el color de la piel, de los ojos y del pelo. Después, los marcadores de expresión facial y el desarrollo de los músculos y la piel permitirían reconstruir el rostro de la desconocida Umiaga 977. Los últimos estudios genéticos de la población aborigen canaria dejan claro que su origen es norteafricano. El ADN mitocondrial señala a linajes de origen bereber. A su vez, estas poblaciones norteafricanas muestran influencias de genes mediterráneos desde la edad del cobre hasta los romanos. No obstante, también se ha detectado material genético de euroasiáticos, subsaharianos y amerindios en la población moderna de las islas. Un verdadero mosaico. A pesar del aislamiento, tuvo que existir al menos un mínimo intercambio de población para superar los graves problemas que hubiera acarreado la endogamia extrema. Tampoco hay que pasar por alto un hecho. En cada isla se observan procesos de aportación de poblaciones en diferentes momentos históricos. Esto nos deja ante un escenario complejo de colonización. Umiaga 977 humaniza a la población autóctona de Canarias. Ya no solo hay cráneos violentados o murallas derruidas. Ahora tenemos una mirada. Ya conocemos el rostro y la mirada que tuvieron los primitivos canarios. Ahora, gracias a la arqueología, vamos a descubrir el asombroso conocimiento astronómico que demostraron en la cueva de Risco Caído. La caldera de Tirajana limita al norte con la de Tejeda. Allí, hace centenares de años, los astrónomos isleños diseñaron una proyección narrativa en el paramento de una cueva artificial. Durante seis meses, el Sol escribe un relato sobre esta pared. De equinoccio a equinoccio. Mientras, la fase previa al solsticio nos deja a la luz de la luna iluminando la cueva. El prodigio es único y demuestra el fuerte vínculo de los canarios prehispánicos con la astronomía y con los ciclos estacionales. Vamos a continuar con nuestra búsqueda de los primeros pobladores canarios. Y para ello vamos a viajar hasta la isla del Hierro, donde también vamos a reflexionar sobre esta primera colonización y su repercusión en las primeras crónicas conocidas. La isla del Hierro fue considerada como el Meridiano Cero hasta que en 1885 se estableció en Greenwich. Y en ella se encuentra el punto más occidental de las Canarias y de toda España. La primera isla se llama Hombríos, sin huellas de habitación, que tiene en las montañas un estanque y árboles semejantes a la férula, de los cuales se extrae agua, amarga de los negros y agradable al gusto de los blancos. Esta cita se atribuye a Plinio el Viejo o a Juba, rey de Mauritania. En cualquier caso, una referencia textual del comienzo de la era cristiana. Hay autores que defienden que se refiere a las islas salvajes. Otros relacionan esos estanques y los árboles con el Garoé, el árbol sagrado de los Bimbapes del Hierro. La Laurisilva del Hierro es un bosque inesperado. El Hierro es puro desierto volcánico y vida desatada en los dominios de la bruma. Sequedad absoluta en la costa, agua difusa del cielo en las cumbres. Y desde el Hierro, volvemos a cuestionarnos por los misterios de la historia de las Islas Canarias, conocidas desde antiguo, pero siempre esquivas. Es probable que los gadeiros, que los gaditanos que promovieron un emporio en Mogador, en la costa atlántica del actual Marruecos, tuvieran que ver con este conocimiento. Purpurarias, afortunadas, atlánticas siempre. El laberinto canario es el de sus fuentes escritas, el de las interpolaciones de cronistas que nunca lanzaron un cabo o izaron una vela latina. Este es un problema frecuente con las fuentes clásicas. Muchos escritores hablan de oídas o compilan textos. Pocos han estado sobre el terreno. Quizás hub así, o al menos algún marino que le sirviera con devoción. Para algunos autores, su periplo por las Canarias tiene visos de ser cierto. Para otros, ninguna fuente antigua ofrece pruebas sólidas. Para este grupo de autores, la llegada de los primeros pobladores canarios respondería a un modelo polinesio, es decir, de pueblos que habrían llegado por sus propios medios. Pero, ¿por qué emigraron hasta las Canarias? ¿Se arriesga un pueblo entero a abandonar su hogar para aventurarse en las procelosas aguas del océano tenebroso? Puede que hasta el mismo Alejandro conociera la existencia de nuestras islas afortunadas. Los marineros de Gadir, que dominaban la navegación en aguas abiertas, pudieron transmitir el relato. Otros afirman que fueron los nautas de tiro o los griegos. Aunque estos últimos parece que únicamente dominaban el cabotaje. Saben los lobos de mar, que desde el Golfo de Cádiz, la corriente puede empujarte hasta las Canarias. El barco grabado en la lava volcánica del hierro, deja clara una de las llaves maestras del misterio. La navegación. Las primeras llegadas a Canarias son aún enigmas de la historia de la navegación. De exilios, de capacidad técnica, de cartas náuticas, de periplos. Me encuentro en el Hierro, la isla más occidental del archipiélago canario. A mis espaldas está el garoé, el árbol santo, un árbol considerado como sagrado por los bimbapes, los aborígenes de esta isla. ¿Por qué? Pues porque destilaba el agua de esta bruma en un lugar realmente seco. El garoé crece en el corazón de la isla, a unos mil metros de altura, en la aldea de Tiñor, en San Andrés. Las crónicas hablan de un árbol gigantesco que los aborígenes adoraban porque les proporcionaba agua dulce, un tesoro de incalculable valor en unas latitudes tan áridas. El árbol, centenario, alcanzó proporciones colosales. Pigafetta, el cronista de Magallanes y el Cano durante la primera vuelta al mundo, habló del garoé en sus textos. En épocas áridas era el único manantial de agua potable. Cuenta una vieja leyenda que los aborígenes guardaban celosamente su secreto. Los conquistadores europeos morían de sed, mientras que a sus enemigos no les faltaba el agua. Una joven bimbape, Agarfa, se enamoró de un soldado andaluz, al que terminaría desvelándole el milagro del garoé. Ahí acabó la ventaja de los bimbapes. El origen bereber de la población aborigen canaria se demuestra con el uso de una primitiva escritura líbico-bereber, que podemos encontrar en muchas rocas de las islas, especialmente en la isla del Hierro. En el caboco de la Candía se puede contemplar una rica muestra de escritura líbico-bereber. Mientras aterrizan los aviones, mientras la calma impera en este suelo mil veces roto y mil veces elevado por los volcanes, observamos las muestras claras de escritura. Es una de las cosas que llama la atención aquí en la isla del Hierro. En teoría es una isla pobre, árida, con menos recursos que otras, por lo tanto tuvo que albergar menos población. Y, sin embargo, sorprenden estos paneles de escritura. Sí, la riqueza principal de la arqueología herreña son los grabados rupestres, asociados principalmente a la escritura líbico-bereber norteafricana. Existen en la actualidad 24 yacimientos aborígenes, de los que 20 son contextos líbico-bereber. Hay un harto porcentaje de inscripciones líbicas. En total tenemos unas 200 líneas escriturarias del líbico-bereber. Es la isla de Canarias que más inscripciones tiene. ¿Se ha comprobado si estas grafías corresponden a la escritura líbico-bereber de alguna zona concreta del Magré, del Sáhara, del norte de África? Todavía no hay conclusiones. Sé que se han estado haciendo desde hace años estudios comparativos para saber determinados signos que aparecen en unas islas y no aparecen en otras y su relación con el norte de África, con determinados lugares, que es lo que daría lugar a saber exactamente el origen de cada una de las tribus que pobló Canarias. Aunque la escritura aún no ha podido ser descifrada, los recientes estudios apuntan a su pertenencia inequívoca a la familia líbico-bereber, lo que avalaría la tesis del origen africano-bereber de la primitiva población de las Islas Canarias. Visitamos el yacimiento del Roque de la Caleta, a las orillas mismas del mar, y nos sorprende la nitidez de sus grabados, con unos signos alfabéticos que parecieran haber sido escritos ayer mismo. ¿Es esta la misma escritura que aparece en la llamada Piedra Zanata que puede verse en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife? Según algunos autores, su escritura es bereber, del tipo usado por los zanatas, una población norteafricana, que sería el origen de los guanches de Tenerife. Estas poblaciones quizás fueron mano de obra para factorías fenicias o púnicas antes de la llegada de nuestra era. Quizás Roma castigó un pueblo magrebí desterrándolo hasta aquí. Quizás los canarios no supieron navegar entre islas porque eran gentes de interior. ¿Quién sabe? Pero más allá del debate abierto sobre los primitivos canarios, no cabe duda de que a pesar de haberse mantenido en el neolítico, lograron desarrollar una compleja cultura que poco a poco vamos conociendo gracias a los descubrimientos de la arqueología. Vienen poblaciones del norte de África, concretamente poblaciones bereberes, que ocupan cada una de las islas y van a estar habitando en ellas hasta que en el siglo XV se produce la conquista castellana. Todo ese periodo que va desde el primer poblamiento norteafricano de las islas canarias hasta que tiene lugar la conquista castellana es lo que conocemos como periodo prehispánico, periodo aborígeno, periodo indígena. Las primeras poblaciones que llegan a Canarias, tanto lo que serían por los análisis genéticos como por lo que son también diversos testimonios materiales, restos cerámicos, escritura líbico bereber, nos indican o vinculan claramente a estas primeras poblaciones que van a habitar el archipiélago con el norte de África y con el ámbito bereber. Está claro que desde luego van a llegar unas islas que estuvieron deshabitadas anteriormente, van a ser ellos los primeros que van a ocupar este territorio virgen. También van a aportar a las islas todos aquellos productos vegetales y animales domésticos a partir de los cuales van a querer subsistir. Ello claramente nos está indicando que existe una intención de colonizar las islas por parte de estas poblaciones. Ese ganado llega primero a las islas orientales y que va a ir ocupando isla a isla progresivamente el resto del archipiélago y que solamente se produce esa primera arribada de ganado doméstico, el único arribada y que después no hay nuevas llegadas de ganadería, lo cual nos indica que las siguientes oleadas de población vendrían, por así decirlo, solamente serían aportes humanos. Estas poblaciones cuando llegan aquí, quizá en una primera arribada que toca a todas las islas, no podemos descartar que hay arribadas que llegan solamente a algunas islas, bueno, pues por la razón que fuera, sí conocían la técnica de navegación, sí llegaron por sus propios medios y no traídos por navegantes, que es una opción que también barajamos, perdieron esa técnica de navegación. Da la impresión que a partir del origen de un tronco seguramente común, cada isla funciona de una manera independiente. Hoy en día la genética está aportando mucho a esos estudios, sabemos que el norte de África es la cuna, pero el norte de África es muy grande, no sabemos de qué zona, son conocidas que conocen al mundo romano, han conocido el mundo púnico, conocen los metales, pero eso no lo tenemos reflejado aquí, porque vamos a ser poblaciones de látelas que no estaban muy romanizadas, que no estaban muy punicizadas, si son pobres pastores, por decirlo así, ¿por qué los traen aquí? ¿Cómo crees tú que llegaron los primeros pobladores? Yo pienso que los trajeron, ¿y quiénes los trajeron? Pues seguramente fueron los romanos, y la fecha más probable sería en el último cuarto del siglo I a.C. y a lo largo de todo el siglo I a.C. En La Palma se plantean dos grandes migraciones, esta primera, la primera arribada en torno al cambio de era, y luego en torno al siglo IX, X d.C., da la impresión de que hubo otra arribada de gente. ¿Y las poblaciones de cada una de las islas se mezclaron entre sí? Las fuentes inhistóricas dicen que no. Los análisis o la investigación en torno al registro arqueológico de cada una de las islas nos está indicando que una vez van a ser pobladas cada una de ellas, se produce un aislamiento absoluto, no solamente con los lugares de orígenes, con lo que sería el norte de África, sino también un aislamiento entre cada una de las islas. Y cada una de esas poblaciones que vienen del norte de África y que va a habitar el archipiélago, al permanecer aislado, va a tener un desarrollo histórico completamente diferente en cada una de las islas del archipiélago. La necrópolis de Maipés en Agaete y el Cenobio Valerón son dos yacimientos emblemáticos de Gran Canaria. Ambos están cercanos a la célebre cueva pintada de Galdar. Probablemente, no hay mejor escenario que la cueva pintada para comprender el encuentro de dos mundos, el de los conquistadores castellanos y los nativos canarios. Lo que se contempla ahora bajo esta instalación museística es una parte de lo que en su momento fue un poblado indígena o prehispánico muy importante en la isla de Gran Canaria. El poblado, el asentamiento de Galdar, que fue un lugar central del mundo indígena prehispánico en la medida que pasaba por ser el momento final del poblamiento nativo, una suerte de capital política y religiosa de toda la isla. Lo que hay aquí es un barrio, un caserío de lo que fuese gran poblado indígena. Si palacios había, entre comillas, lo más parecido a un palacio que hoy conocemos es la cueva pintada, el complejo de la cueva y su cámara decorada, que efectivamente tiene una decoración excepcional. Las Canarias hoy, como ya fueran bautizadas por los romanos hace 2.000 años, continúan siendo las islas afortunadas, pero bajo la luz de su paraíso se ocultaba el misterio del origen de sus primeros pobladores. Hoy, gracias a la arqueología, hemos podido desvelar las sombras que cubrían el periplo de los primeros pueblos que la colonizaron. Gracias por ver el video.